Allá con gusto. Sí, con todo gusto, claro que sí. Bueno, pues así como ustedes podrán ver, bueno, pues la autoridad en este caso se retira. Nos dijo, ahorita les voy a dar una entrevista, no nos las dio. Bueno, también había que ver el tema de la parte de operativo que se está haciendo, que se está realizando ahorita en este momento. Y también por otra parte, la problemática que se encuentra allá en Equimita. Un asunto que de alguna manera, bueno, estamos viendo como aquí hay un operativo grande en este sentido. Pero también en Equimita, taxis que abiertamente dan un servicio, que no tienen ninguna reglamentación. Y que bueno, este es un operativo que ustedes están pudiendo ver aquí, de este lado, bueno, pues bastante fuerte. Pero habría que seguir de cerca. ¿Qué es lo que está pasando allá en Equimita? En esta parte de Equimita, del servicio que dan de Equimita a Huehuetla, en esta parte. Y bueno, esta parte la estamos viendo aquí, la estamos viendo en Sacapón. La gente se ha alterado mucho en este sentido. Bueno, pues hay llamadas que nos están preguntando qué está pasando en esta zona. Mi nombre es Sabino Salazar Guevara y nosotros representamos a la Ruta 8, Chalacapa, Zacapuá, La Chilita y viceversa. Mira, nada más para hacerte mención de que el día de hoy, miércoles, alrededor de las 9 y media, se suscita de que nos mandan patrullas con mucha, digo, prepotencia. No sabemos la razón, aunque el señor argumenta que estamos violando la ley, por así decirlo. Pero digo, en ningún momento se dio eso, siendo que el señor abusa de su cargo, por así decirlo. Nos ha exigido unas tarifas, por el cual nosotros nos hemos negado a darle y pues no sé si eso sea el motivo de todo esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, digo, yo sí quisiera aprovechar tu medio y pues al mismo tiempo, no sé, quería hacerle una invitación a los transportistas, a mis compañeros de la región Zacapuá, a que se sumen, ¿no?, a que pues no estamos de acuerdo que se están dando estas arbitrariedades, digo, de parte del señor comandante, de nombre Víctor Hugo Ruiz Marín, el cual desde que llegó a esta región o delegación, por así decirlo, este, pues lo único que ha hecho, pues se ha dedicado a, pues a extorsionar, por así mencionarlo, ¿no? No sé qué otro término pudiéramos darle y este, yo creo que sí es muy importante, ¿no?, que pues hacerle un llamado a, pues a nuestro señor gobernador, de que pues vea, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo de este lado. Y el señor, pues habla de limpiar la zona, pero digo, tan solo lo que es Coetzala, lo que es Jonotla, lo que es Equimita, vaya, si yo te hablara, es muy extenso este tema, ¿no?, y pues vaya, eso es lo que, lo que te comento, ¿no?, así es. De hecho, ahorita, mira, tenemos algunas unidades, están, este, en el corralón. Sí, así es. ¿Cuántas unidades? Eh, cuatro unidades. Eh, así es, sí, dos unidades, y otras dos, pues, este, estaban fuera de su, fuera de su servicio, o sea, no estaban haciendo nada, simplemente el señor agarró y, digo, me las detuvo, ¿no? Así es. Ahorita, digamos, o no, sabemos que están en trámite, son, es una ruta que está en trámite, lógicamente, porque se necesita la gente. Sí, obviamente, digo, es importante también hacer mención de que, pues, todo esto se ha dado a que, pues, nuestra localidad ha incrementado en cuanto a sus habitantes, esto ha dado margen a que, pues, nosotros también tenemos que prestar nuestro servicio, porque es parte de nuestra responsabilidad, pues, hacer este servicio, ¿no?, y el cual, pues, pareciera que se nos está prohibiendo nuestro derecho, y, pues, digo, no sé de qué se trata, pareciera que esto es como, como personal, o, digo, pues, si el señor tiene algo en contra, pues, que lo diga, ¿no?, digo, total, pues, cuál es el asunto, ¿no? Así es, mira, así es, mira, algunas unidades, como tú bien lo viste, mira, estaban ubicadas en lo que es este, la, la, este, la base, este, de este lado, el libramiento, perdón, este, y otras unidades estaban paradas abajo, en lo que es la entrada de las grúas, por la entrada a Chalacapan. Era difícilmente obvio, ¿no?, que se veía esto hasta mal, porque, digo, esto más bien nosotros lo, lo tomamos como personal, porque, vaya, no nomás lo vio, sino que fue toda la, la gente, y yo creo que la gente en este lado nos, nos puede entender el tipo de, de arbitrariedad que se nos fueron ocasionadas el día de hoy. Pues, más que nada, que ponga, digo, atención en esta parte, yo creo que sí es muy importante mencionar, eh, a través de tu medio, al señor gobernador del estado, al doctor Rafael Moreno Valle, de que, pues, mande gente, gente que realmente, pues, sea honesta, que ayude a los transportistas, porque realmente, eh, muchos transportistas estamos parados por cuestiones de trámite, no es porque queremos, queramos violar la ley, sino que ese es el asunto, ¿no? Sí, claro que sí, mira, y este, yo el día de hoy no, no estábamos trabajando, este, yo vine al taller aquí por la calle 16 de septiembre, este, vine a vacío, no traía gente, este, hubo una unidad 32 de la Secretaría de Transporte, este, me paró, y se bajaron unos señores muy, muy prepotentes, que incluso me abrieron la puerta a fuerza, me agarraron de la mano, y me estaban jalando a fuerza que me bajara, y yo les decía que se esperaran, porque como es subida, si me bajaban a fuerza la camioneta se iba ahí, porque la camioneta estaba prendida, y yo les dije que me dieran permiso de meterle el freno de mano, sí, este, y del otro lado se subieron dos señores, también bien prepotentes, con grosería, haciendo que me bajara, me tuve que bajar, me subieron a la patrulla, este, ya cuando llegamos allí al corralón, este, pues, ya metieron la camioneta, la combi allí, pues. Digamos que te bajaron a ti, un, un elemento de la Secretaría de Transporte, se abordó tu unidad y se la llevó a la patrulla. Eh, correcto, sí, ese señor, el que abordó la combi, ese fue el que me estaba jalando de la mano a fuerza que me bajara. ¿Y ya él llevó la unidad al corralón? Él se la llevó al corralón, correcto, sí. ¿Cómo ves esto? ¿Como un abuso de autoridad? Pues sí, la verdad, sí, eso es un abuso de autoridad, yo creo que no, no se vale que nos traten así, pues, incluso, pues, no estamos haciendo nosotros nada malo, no hemos matado a nadie, sino simplemente, pues, te digo, como te digo, yo viña del taller, yo no sabía nada. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.